Cariñoso Dios, santificado sea tu nombre. Señor, hemos venido en esta mañana a adorarte. Lo hemos hecho de todo corazón. Hemos glorificado tu divino nombre. Y ahora nuestro Dios nos disponemos a estudiar tu palabra. Derrama tu santo espíritu sobre este lugar. Y permite que al abrir las páginas de tu sagrado volumen, tu santo espíritu nos impresione. Y haga de nosotros que seamos coherederos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos, te lo suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, agradezco a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí. Y siempre me ha gustado a mí el estudio de la palabra de Dios. Papá y mamá me lo enseñaron de chiquito cuando era niño. No íbamos a dormir sin antes dar un versículo de memoria frente a ellos. Y me impresiona y mi papá tenía una Biblia como esta tan grande. Y cuando yo era chico decía, yo nunca voy a tener una bibliota tan grande. Pero los años pasan y ya la tengo. Porque la vista no ayuda. Pero agradezco a Dios porque en casa aprendí a estudiar la Biblia a pesar de que papá no sabía cómo estudiarla. Porque él leía Génesis 1, estudió hasta primero de primaria y empezaba aquí en el principio, creó dos los cielos, su naturaleza y árbol da fruto y luego el segundo y seguía hasta acá. Entonces no la entendía. Pero cuando llegó a entenderla, nos la enseñó a nosotros. Y de toda la Biblia, el libro que más me gusta es el libro de San Juan. Porque Juan cuenta conversiones o conversaciones y conversiones que no cuentan los otros hipnópticos. Y en esta mañana he escogido Juan 3. Un hombre muy conocido, que esperaba la llegada de las sombras. La oscuridad proveería el encubrimiento que él deseaba hacer. Por eso Nicodemo se asegura primero de que caiga la noche. Así que se va a su casa, se sienta a tomar un té de hojas de olivo junto a la ventana en el segundo piso de su casa. Para ver la puesta de sol y tomar todo su tiempo. La ciudad de Jerusalén es un encanto a la puesta de sol. Los que hemos tenido el privilegio de estar allí y ver las calles empedradas a la puesta del sol, es un encanto la ciudad de Jerusalén. La luz del sol pinta las calles empedradas. Y escúchame bien, matiza de oro las casas blancas. Y embellece la silueta del macizo templo, donde los judíos van y hacen su reverencia. Nicodemo, de su casa divisa la plazoleta por encima de los tejados de las casas. La había recorrido esa mañana y lo haría de nuevo el siguiente día. Se reuniría con dirigentes religiosos para hacer lo que hacen los dirigentes religiosos. Y alguien se preguntará, ¿qué hacen los dirigentes religiosos? ¿Hablar de Dios? Discutir acerca de cómo alcanzar a Dios. Y también hablar de cómo agradar a Dios. Los fariseos conversaban acerca de Dios. Y Nicodemo, dice la historia sagrada, se sentaba entre ellos. ¿Para qué? Para debatir. Para descifrar enigmas. Para resolver problemas. Para saber si podían amarrarse las sandalias del calzado los sábados por la mañana. Para saber si el marido podía dejar a la esposa o la esposa podía dejar al marido. Y también se reunían para que los jóvenes, los hijos cumplieran el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y después de aquellas juntas, Nicodemo salía vacío, sin saber qué hacer. Y se preguntaba a sí mismo, ¿pero qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios de todo esto? Ah, Nicodemo, queridos, lo necesitaba saber. Era su trabajo. Era un hombre santo que dirigía a hombres santos. Su nombre aparecía en la exclusiva lista de los eruditos de la Torá. Había dedicado toda su vida a la santa ley. Y era uno de los 61 miembros de la Corte Suprema de los Judíos. Además, sacaba sus credenciales y tenía credenciales. Tenía influencia. Pero, ¿saben? Nicodemo tenía más preguntas que nadie. Preguntas para un galileo que andaba por allí. Que inspiraba a las multitudes. Este maestro improvisado, sin diplomas. Que se las arreglaba para atraer a la gente. Que tenía tiempo de sobra para los pobres. Pero casi nada para el clero y la clase alta. Le decían que expulsaba demonios. Que perdonaba pecados. Que purificaba templos. Y Nicodemo un día, no le cupo la mejor duda. Que vio a Jesús en el pórtico de Salomón. Se percató, dice la historia, de la furia de Jesús. Vio el látigo Nicodemo, el látigo doblado. Y las tórtolas que salían volando. Y escuchó decirle a Jesús con firmeza. En mi casa, nadie se va a engordar los bolsillos. Mientras el polvo se asentaba. Y las monedas paraban de rodar. Los negociantes clericales le sacaron la ira con las vendimias. Y dice la historia. Que el hombre de Nazaret. No se ganó el favor de nadie aquel día en el templo. Por eso, Nicodemo busca a Jesús de noche. Sus colegas no pueden enterarse del encuentro. No lo entenderían y él no puede arriesgarse. Así que cuando las sombras, el sol se oculta y las sombras caen sobre la ciudad. Sale a la calle, recorre las calles empedradas sin ser visto. Pasa junto a los encargados de encender las lámparas de las plazas. Y toma un sendero que llega muy rápido a la casa humilde donde se quedaba Jesús con sus seguidores. Nicodemo llega frente a la puerta, la toca, le abren la puerta. Y aquel bullicioso recinto queda en completo silencio apenas entra. Los hombres son pescadores y recaudadores de impuestos. Que no están habituados al ámbito intelectual de un erudito. Se recomodan en sus asientos. Y Jesús mueve la mano para decirle a aquel visitante que tomara asiento. Nicodemo lo hace e inicia una gran conversación. La más grande conversación que yo he encontrado en la Biblia. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Juan capítulo 3. Nicodemo inicia la conversación diciendo en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como que? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si que? Si no fuere Dios con él. Nicodemo empieza con lo que sabe. Nicodemo había investigado acerca de Jesús. Le estaba diciendo estoy impresionado por tu labor. Todos los que estaban reunidos allí se quedaron a la expectativa. Pensaron. ¿Cuál será la respuesta de Jesús? Esperaban ellos una respuesta amable y afable. Pero de eso no se trata. Jesús no hace mención del puesto distinguido de Nicodemo. Tampoco hace mención de sus buenas intenciones ni de sus méritos académicos. No porque estos fueran inexistentes, sino porque en la lógica de Jesús no venía en el caso. Él simplemente hace esta declaración. Juan 3.3 De cierto, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciera de qué? No puede ver qué? No puede ver qué? Los gestos sinceros y el trabajo arduo. La filosofía de Nicodemo consistía. Dale a Dios lo mejor y Dios hará el resto. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si tú lees los textos, le dijo lo mejor de ti, no basta. Tus obras no funcionan. Tus esfuerzos carecen de valor. Y en esa expresión, nacer de nuevo, Nicodemo titubea y dice en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús, debes estar bromeando. Poner la vida en reversa. Volver al mero comienzo. Nadie puede nacer de nuevo. Ah, pero Nicodemo decía, pero eso sí. Nos encantaría hacerlo. Empezar de cero. Intentarlo otra vez. Con tanto quebranto del corazón y oportunidades perdidas. Qué bueno que esta vida, decía Nicodemo, fuera como un partido amistoso de golf. En el que se puede repetir la salida en el primer hoyo. Dos o tres veces. ¿Quién no quisiera un chance así? Pero, ¿quién hará posible eso? Nicodemo se rasca la cabeza, se coge el mentón y se ríe. Sí, claro, dice. ¿Van a llamar a un viejo como yo de vuelta a la sala de parto? Jesús no le encuentra ningún chiste a las expresiones de Nicodemo. Le responde en el capítulo 3, versículo 5. En ese momento, las hojas entran por la puerta entreabierta donde había entrado Nicodemo. Y Jesús se agacha y recoge una hoja de esas de los árboles que el viento trajo. Y le dice, el poder de Dios obra como el viento. Le expresa en los siguientes versículos. Los corazones que nacen de nuevo son nacidos del cielo. Nadie puede obtener esto con desearlo, con ganárselo o con crearlo. Y la pregunta estaba en la frente de Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? Es algo inconcebible. Pero, queridos, nacer de nuevo es la única cosa que Dios puede hacer. Nicodemo ve a todos los que estaban allí en aquella casa, a los prosélitos. Las expresiones también eran inertes para ellos. Sus rostros se veía la evidencia que se quedaban igualmente atónitos como él. El viejo Nicodemo que estaba allí sentado no tenía un gancho donde podía colgar tales pensamientos. Él hablaba el idioma de Ayúdate a ti mismo. En cambio, Jesús había introducido un lenguaje diferente. Uno que no consiste en las obras de los hombres y las mujeres, sino en la obra hecha por Dios. Nacer de nuevo, por definición, el nacimiento es un acto pasivo. El bebé que está en el vientre materno no contribuye en absoluto al parto. Las celebraciones posparto aplaudan la labor de la madre. No admiran los esfuerzos del infante. Nadie le pregunta al pequeño cuando recién nace o el médico de los niños no le pregunta. Oye, bebé, ¿cómo le hiciste para salir? No. Nadie lo felicita. Al angelito hay que ponerle un chupón, no una medalla. La mamá se merece la medalla. Ella es quien hace el esfuerzo. Ella es la que puja. Ella es la que agoniza y da luz. Una hermana mayor, eran dos, ella y un hermanito. Se casó ella e iba a tener su bebé. Y su hermano tenía muchos problemas con su madre por falta de respeto. Así que, queriendo ayudar a su hermana a su hermano más chico, le dice, te invito a mi parto. Y mamá, te invito a mi parto. Así que fueron ambos. Después de ser tres horas de testigos de pujos y de dolor. Cuando finalmente el bebé asomó la cabeza, el hermano se dio la vuelta. Se llevó hasta, llegó hasta con su mamá. La abrazó y le dijo, perdóname mamá. Por todas las veces que fui grosero contigo. No sabía el dolor que pasaste por mí. La madre paga el precio del nacimiento. Ella no cuenta con la asistencia del bebé, ni le pide consejos. ¿Por qué tendría que hacerlo así? El bebé ni siquiera puede respirar sin su conexión umbilical. Mucho menos abrirse paso a una nueva vida. Jesús en estos textos entonces, queridos, establece que nosotros tampoco podemos renacer espiritualmente requiere un progenitor capaz. Por eso Jesús le insistía a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Hay dos frases griegas que se usan para esto. Una es palín, que significa la repetición de un acto. Volver a hacer lo que se hizo anteriormente. Pero hay una que me agrada. Anoten. Esta ilustra, que significa de arriba, de un lugar más alto, las cosas provienen del cielo. Y esta es la que usa Jesús en Juan 3, donde le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y quiero explicarles, la diferencia entre ambos términos está como, imagínate que vamos a Francia y encontramos a la Mona Lisa. ¿Han escuchado hablar de ella? Da Vinci la pintó. Y yo llego allí y tú vas conmigo, y yo saco mis pinturas, nunca he pintado, pero saco mis pinturas, las mezclo, y le digo, y te digo, voy a pintar la Mona Lisa. Lo voy a hacer otra vez. Y lo intento, lo hago. Pero pronto me doy cuenta que la Mona Lisa tiene un ojo más arriba, un nariz me retorcida, y la mía no está igual. Bueno, se necesita allí al mismísimo Da Vinci para darle la expresión adecuada. Y Jesús habla de eso. Se refiere que Jesús emplea el segundo término, porque Él hizo la versión original. La expresión anoten, aplicada a la situación en la galería parisiense, se requerirá del mismísimo Da Vinci. Para que haga algo original. En otras palabras, queridos, aquel que hizo lo primero, debe hacerlo de nuevo. El creador original rehace su creación. Este es el acto que Jesús describe en Juan capítulo 3. En otras palabras, nacer de nuevo, Dios realiza el esfuerzo. Y Dios restaura la belleza. La idea no es intentarlo. No necesitamos el músculo del ego, sino la intervención milagrosa de Dios. Pero quiero decirles en esta mañana, que Nicodemo, cuando le dicen que nazca de nuevo, le entumece aquella idea. Se pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Vean lo que dice el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede esto hacerse? Y Jesús, mostrándole el diamante de esperanza más grande de la Biblia, lo lleva hasta Juan 3, 15 y 16. Mira lo que dice el 15. Para que todo aquel que en él cree, no cree. Si tú naces de nuevo. Y nacer de nuevo, es creer en Cristo Jesús. Para que, verso 15, Para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Más tenga que, vida eterna. Y el verso 16. Y me encanta el texto. Porque tanto amo Dios a quien. Que Dios huyó un ingénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, No se pierda, sino que tenga que. Ah, queridos jóvenes. Estas 28 palabras, Arman un desfile de esperanza, Que empieza con Dios, Y termina en la vida. Instándonos a todos a hacer lo mismo. Y es tan conciso, Que puede escribirse en una servilleta, O memorizarse en un minuto. Pero es tan sólido, Que aguanta dos mil años, De tormentas y preguntas. Si ustedes, Los que me escuchan por los medios, No saben nada de la Biblia, Empieza en Juan 3, 16. Y si tú estás aquí sentado, Y conoces la Biblia, Vuelve a Juan 3, 16. Todos necesitamos recordarlo. Escúchame. Dice un autor, El corazón del problema humano, Es el corazón del humano. Y el tratamiento está formulado, En Juan 3, 16. El texto nos dice, Que Dios nos ama tanto, Que Dios nos dijo, Solo nosotros necesitamos creer, Y viviremos. Escúchame bien, Estas palabras, De las santas escrituras, De Juan 3, 16. Son como un río ancho, Que entra a la ciudad. Son tan bellas, Como el agua para una ciudad. Bien sea que lo creamos, O no las creamos, O que las descartemos, Que las acojamos, O las rechacemos, Cualquier consideración seria, De Cristo, Debes incluirla. O acaso un historiador británico, Pasaría por alto, La carta magna, De los británicos. O un egiptólogo, Pasaría por alto, La piedra rosete. Podrías tú meditar, En la palabra de Cristo, Y no andar, En Juan 3, 16. Escúchame bien, Este versículo, Es el alfabeto, De la gracia. Es una tabla, De contenido, De la esperanza cristiana. Y escucha, Y es, Cada palabra, Es un cofre de joyas. Léelo otra vez, Léelo lentamente, Y en voz alta, Porque tanto amó Dios al mundo, Y dio que, Su Hijo unigénito, Para que todo el que cree en Él, No se pierda, Mas tenga que, Vida eterna. Me llama mucho la atención, Tanto amó Dios al mundo, Porque, El mundo de fuera, No habla de eso. Ellos esperan, A un Dios de ira. Muchos hablan, De un Dios que castiga al mundo, Un Dios que recicla el mundo, Un Dios que ha abandonado el mundo, Pero, Un Dios que ama al mundo, Muy poco lo expresan. Yo recuerdo, Hace muchos años atrás, Me subí en un camión, Para ofrecer ejercicios espirituales, A uno que estaba en el hospital, Y se subió un joven a mi lado, Se sentó en el camión a mi lado, Lo abrazo, Y le digo, El Señor Jesús te ama. Y se pone de pie, Y me dice, ¿Dónde está el amor de Jesús? Mira como me tiene, Hace tres días no como. ¿Dónde está el amor de Jesús? Sí, Porque en este mundo, Hay rompecorazones, Hay ladrones de esperanza, Hay extintores de sueños, Que transitan por todo el orden, Directores que se imponen, Explotadores que causan dolor, Reverendos que se creen dignos del título, Pero queridos, Dios te ama, Y amó tanto al mundo, Y te ama a ti de manera especial, Que dio sus declaraciones, Dio sus reglas, Dio sus dictados, Dio sus edictos, Por eso Juan 3, 16, Dice, Es el único que aquieta el corazón, Porque de tal manera, No te aquieta el corazón, Desdobla el alma, Lo define todo, Y es para todos, Dios, Dios dio a su hijo, A su único hijo, No ideas abstractas, Sino que dio la divinidad, Envuelta en humanidad, Las escrituras igualan a Jesús con Dios, Por ende, Dios se dio a sí mismo, ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él crea, No se pierda, ¿Entiendes querido joven? A Juan Newton, Le envuso música a la fe, Con un canto, Que habremos de escuchar esta mañana, Que se llama, Sublime Gracia, Le encantó expresiones tan significativas, Y Juan dice, Que todo es un nombre universal, Es una expresión significativa, Y yo quisiera que en esta mañana, Escucharas este precioso canto, Sublime Gracia, Sublime Gracia, Sublime Gracia del Señor, Sublime Gracia del Señor, De muerte me libró, Perdido fui, Me rescató, Sublime DACia del Señor, Fui, Lo aburre, Fe, Lo aburre, Lo aburre, Y yo me fiz, Lo aburre, César, Un corazón, Mis dudas, Dime, ¡Gracias! Jesús promete darme el bien Confío siempre en Él Mi protécto y guía fiel Me llevará el lugar Me llevará hogar Gloria a Dios, ¿no es cierto? Termino diciendo Al final de este mundo Al retorno de Jesús Unos viven y otros perecen ¿Qué marca la diferencia? Ni las obras ni los talentos Nicodemus tenía los talentos y las obras por montones La diferencia lo determina lo que creamos El que cree en Jesús Vivirá eternamente Un día antes de morir Martín Lutero Tenía unos dolores de cabeza terrible Los dolores de cabeza eran tan difíciles que lo dejaron postrado en cama muy adolorido Alguien le ofreció un brebaje para aliviar el sufrimiento Pero Él rehusó tomar el sufrir el brebaje diciendo Mi mejor receta para la cabeza y el corazón Es que Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo un ingénito Para que todo aquel que le crea No se pierda No se pierda No se pierda La mejor receta para la vida queridos Es Juan 3.16 ¿Quién no se beneficiará de esa dosis? La historia sagrada dice Que crucificaron a Jesús Lo colgaron en un madero Y dice la Biblia Allí en Juan 19 38 y 39 Que Nicodemo llegó junto Con José de Arimatea Le pidieron a Pilato El cuerpo de Jesús Para darle cristiana sepultura No pasó por alto aquello Porque estaba una Había una situación en contra de Jesús Pero Nicodemo Y José de Arimatea Lo tomaron Lo bajaron de la cruz Lo llevaron A un lugar Donde no habían puesto ningún muerto todavía Lo sepultaron Pero cuando llegó a oídos de la gente Que Jesús no estaba en la tumba Sino vivo Se imaginan la sonrisa de Nicodemo Al acordarse de aquella famosa charla Que inició en la noche Que tenía que nacer de nuevo ¿Quién habría pensado Que Nicodemo sería el primero En hacer frente a Jesús? Porque fue, lo bajó Y con cariño Lo sepultó Creyendo en aquel Que lo había hecho a él nuevo El mismo Jesús Que convirtió en Nicodemo Te ha convertido a ti